Los quiero a todos en nombre de los que se me han nacido Deba Menemes y me atraca un fuerte aplauso León a Cristian y Jimmy Henry Al otro trato Julio, con Ben, grande mundo Les quiero a todos, vengan a la batería a todos Y desde ahora, y se arregle a la gente a la derecha Gracias, la canadreosa Les quiero a todos vos, ¿a qué se me ha nacido? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video